Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mi hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo, que para ti nací Diseñame, que quiero ser todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame, los besos que sellen el pasaporte Para llegar, al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame, muy a tu capricho Diseñame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quisiera provocarte pena, pues se de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar. Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve que ahora quieres volar. Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero. Me voy de tu vida, porque te quiero, te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Y aquí se termina este amor limosnero. Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve que ahora quieres volar. Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero. Me voy de tu vida, porque te quiero. Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero. Me voy de tu vida, porque te quiero. Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Gracias Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Me contaron de Romeo y Julieta y pensé Que hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande Y que es más bello esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad Ya, ya, ya... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, 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 cara la traición Y al fin te la cobraron Por no tener conciencia del abismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como está Con mi alma Con mi alma rota Y ahora estoy como está La felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo En todo mi cuerpo En todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar Tu aliento Te voy Te voy Pero te llevo Dentro De mí Te voy Te voy Te voy Te voy Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me parcho, seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Te irá mejor sin ti No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin ti Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí No quiero exagerar Yo siempre he sido ajeno Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin ti Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin ti Te irá mejor sin ti Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Que encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo está eslenando amante De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Me encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Sola Y cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo está eslenando amante Sola 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 Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel Te han dicho de mí, una y tantas cosas, que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor, y anzuelo mis rosas, pero es tan sencillo lo que quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel Uh, lobo domesticado, tu mascota fiel Que en su corazón hay vacante, no, no es que yo sea divino, su mirada es transparente Ah, ah, hoy casi cambiamos de tema, no siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos de frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos tu frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Hoy casi le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos de frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos de frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego No, es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos de frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos de frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo Le amo de veras, se lo digo Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mi ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho El más ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendo, queriéndote tanto Pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota te perdí, pero te amo. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor te confieso. Te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Te llames como te llames, y a alguien debemos respeto. Te llames como te llames, y a alguien debemos respeto. Te llames como te llames, y a alguien debemos respeto. Te llames como te llames, y a alguien debemos respeto. Ames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Oye, oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo, todo me gusta Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta Me gusta Me gusta tu alma Tu alma Me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta De ti Te puedo Te me gustan los años Me gusta tu estilo Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 Como fuera no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayo, el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. ¡Gracias! Dice la gente que es delito y es pecado, quiero que sepan que están en un error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo más. Que no debo tener más de un amor, dicen que soy un candidato del infierno, que lo decida mi Dios que permitió, esto que siento aquí en el alma y nadie más, ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar, ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños, lo de ella y yo es más que amar. Que no debo tener más de un amor, dicen que soy un candidato del infierno, que lo decida, 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 mi Dios que permitió, esto que siento aquí en el alma y nadie más. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar, ella es mi cómplice, la socia de mi amor, ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños, lo de ella y yo es más que amar. Mi primer suspiro al despertar, Lo de ella y yo es más que amar. Música Encima de todo esto, aún tengo la despacha de gritar que te amo, encima de todo esto, porque te amo. Música Encima de todo esto, que te ha partido el alma y me hace mal decirme, hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme, que yo te amo. Música Más allá del sol, y más allá de todos mis errores, que no les quede duda que tú eres, el más grande de todos mis amores. Música 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 Que me alivie de tu amor Te amé, dejé que tu mano me guiara Me amaste en las tinieblas pero el sol Me dijo que tu amor era fingido Que porque había escogido este dolor Márchate, ya no te quiero Márchate, es lo mejor Márchate, ya no te quiero Márchate, yo busco amor Sin maquillaje, sin falso traje Un amor que me alivie de tu amor Márchate, ya no te quiero Un amor que me alivie de tu amor Márchate Protesto la verdad lo estoy sufriendo Márchate, crueldad innecesaria pues tus ojos Me miran y al mirar me abren el cielo Y luego un simple no le echas de rojos Protesto la verdad esto no es justo no No es justo que tu pases por mi vida Como manzana roja ante un hambriento No es de madera No es de madera No es de madera No es de madera De ti me enamoré Soy un iluso Soy el iluso Pero sí que aquí te espera No, yo no soy culpable de adorarte así Resulta inofensiva mi locura Resulta inofensiva mi locura Amarte sobre todo se volvió obsesión Y hoy soy tu adorador linda criatura Protesto la verdad esto no es justo no No es justo que tu pases por mi vida Como manzana roja ante un hambriento Y no quieras le de ni una mordida Este corazón No es de madera De ti me enamoré Soy un iluso O tal vez tu bufón de cabecera Este corazón No es de madera De ti me enamoré Soy un iluso Soy el iluso Sí que aquí te espera Un saludo Un saludo Selecce Un saludo Bien Muy bien Te espero Sales Lo que te espera De ti me enamoré Lo que te espera Un saludo Yo voy a enseñar Gracias.